Sí, mi nombre es Balbino Fuenmayor. Soy de Valencia, Venezuela, de Huigüe. Soy primera base de los Águilas de Mexicali. Desde pequeño, por parte de mi padre, me gustaron mucho los caballos y eso. Mi papá tiene una finca, un rancho. Por parte de mi mamá, mi mamá jugó softball cuando ella era pequeña y ella fue la que me inscribió a jugar béisbol desde los 5 años. Ella vio rápidamente que de verdad me enamoré de ese deporte y fui dedicándome bastante al béisbol. Y ahí fue donde a medida que iban pasando semana a semana, meses a meses, que yo trabajaba enamorado del béisbol y estaba dando muy buenos resultados. Ahí es donde muchas personas se le acercaban a mi mamá, diciéndole, mira, tu hijo Balbino tiene talento, tiene talento, así que vamos a desarrollarlo, vamos a practicarlo más para que él sea un béisbolista profesional. Yo le agradezco mucho en mi pueblo, yo soy de Guigüe, del estado Carabó en Venezuela y le agradezco mucho a esos equipos donde fueron mis primeros inicios. Yo empecé con un equipo llamado Los Chamitos de Guigüe, luego pasé a Los Traviesos en Valencia. Y gracias a ellos fueron los que me dieron esos principios en el béisbol y ya luego me preparé y se me dio esa gran oportunidad de ingresar al béisbol profesional. Desde niño siempre jugaba, era catcher y outfield. Siempre, a medida que iban pasando los años, siempre era eso. Me gustaba, era mucho, sé qué, catcher, catcher porque me gustaba como quien dice organizar el equipo, mover las posiciones, llevar el juego. Y también, como tenía buen brazo, también me usaban como jardinero derecho, jugaba en los jardines también. Ya después, cuando ya yo cumplí los 12 años, yo tenía buen tamaño, era grande, tenía fuerza, pero yo no era rápido, no era un correo rápido porque era un bateador de fuerza. Entonces, a la persona que me estaba preparando en ese momento para tratar de firmar al béisbol profesional, le recomendaron que me buscara una posición como un tercera base, catcher, pero lo que pasa es que iba a ser muy grande también para ser catcher y no también. Entonces, empecé de los 12 años por 4 años, empecé en tercera base y firmé con Los Azulejos de Toronto. Fue mi primer equipo profesional que firmé con Los Azulejos de Toronto como tercera base. Cuando empiezo mi primer año como profesional, que salto de Venezuela y voy mi primer año a los Estados Unidos, que reporto a mi equipo, fue algo un poco difícil el primer año porque te tienes que adaptar a una nueva cultura, a un nuevo idioma y a una nueva rutina de que ya no entrenas tú solo preparándote para una meta, sino ya ellos te preparan y vas a practicar en equipo. Pero lo del idioma, siempre tienes que tener un traductor los primeros años para entender. Entonces, es muy importante que también hagas buen esfuerzo en las clases de inglés para aprender el inglés y para que tú también avances más rápido. Así que los primeros años sí fue un bastante fuerte en cuestión de la cultura. Gracias a Dios me fui adaptando rápido y fui obteniendo buenos resultados. El Azulejo de Toronto en ese momento tenía pocos venezolanos. Que yo recuerdo había un venezolano en grandes ligas, se llamaba Gustavo Chacín, pinche zurdo en las grandes ligas. Sí nos apoyó mucho en la llegada, me acuerdo ahí con los Azulejos de Toronto. En cuanto que sí tuve también un jugador en el cual yo admiraba, que quería ser como él cuando yo crecía, era Andrés Galarraga en ese momento y Egardo Alfonso. Ya luego que estuve en el profesional, ya está luego esta leyenda viviente venezolana que hoy en día es Miguel Cabrera. Que sí lo sigo y me llama mucho la atención como él batea, todas sus cosas y lo admiro bastante. Lo de que sí que los primeros años cuando tú ingresas al profesional, que te tienes que adaptar a una nueva cultura o una nueva rutina en cuanto al sistema de ligas menores de los Estados Unidos. De que tienes que aprender las reglas básicas del béisbol, responsabilidades que siempre tienes que estar llegando temprano a los entrenamientos. Muchas de esas cosas que tú tienes que adaptar y al lenguaje, al inglés en las ligas menores de los Estados Unidos. Pero el béisbol sí yo pienso que es el mismo en todos lados. Lo más importante del béisbol es que lo tienes que jugar con pasión, no importa el uniforme que tú tengas en ese momento. Tienes que darle el 100% porque nosotros nos debemos a la fanaticada. Ellos pagan un boleto para nosotros dar el máximo y representar su camisa como es. Y yo pienso que ellos siempre se merecen que nosotros a diario en cada juego demos el máximo por ellos. En mi natal Venezuela, siempre que tengo un día libre o algo, trato de ir a la finca, rancho con mi papá a ver mis caballos. Tengo una yegua, se llama señorita Balvinator. Tengo otra yegua que se llama Honronera 28. Mi número siempre en donde yo juego es el número 28. Porque tengo un familiar que lamentablemente falleció un día 28. Entonces alrededor del 2014 en adelante empezó a usar el 28. Ese familiar dejó un niño, es mi sobrino hoy en día, y también nació un 28. Entonces en honor a ella, sí agarré ese número, el número 28. Pero sí, mi sobrenombre en Venezuela en el 2014, en Puerto La Cruz, una persona que se llama Luis García, que trabajaba para mi equipo allá en Caribe, en Suátegui, me colocó desde el sobrenombre Balvinator. Viene de que yo doy un Honron en una final allá en Venezuela, y él en la pantalla, ellos colocaron como un Terminator. Porque tengo, como quien dice en ese momento, di un Honron con mucha fuerza, fue un jugador de fuerza. Entonces buscaron de que, colocaron una imagen, una cara, en la cual era de Terminator, pero colocaron la mía. Y entonces ellos de Terminator pusieron Balvinator. Entonces a las fanaticadas les gustó mucho. Entonces muchos me preguntaron, ¿te gusta? Yo le dije, mira, nosotros nos debemos a las fanaticadas. Si al fanático le gusta y le llama la atención, si se identifican, ellos estoy contento. Entonces de ahí del 2014 para acá, me colocaron ese apodo de Balvinator. Entonces la mayoría de mis caballos de algo tienen que siempre lo que ve con mi apodo o con el tema del béisbol. Venezuela se practica un deporte con caballos. Entonces creo que aquí en México, en Guadalajara le dicen charreadas, allá en Venezuela le dicen toros coleados. Y entonces trato de ir a ver a mis caballos, a compartir con mi papá. Y más que siempre los días libres, trato siempre de ir para allá. Yo pienso que allá también me relajo bastante con los caballos, con mi familia. Y de compartir mucho con mi familia. Porque en las temporadas de béisbol, tanto uno siempre anda de giras, guitarra, o el de tres a seis meses fuera sin compartir bien con la familia. Así que trato siempre, cuando tengo día libre o un mes libre que termina la temporada, trato de compartir bastante con mis padres, con mis hijos, con mi esposa. Yo pienso que eso es lo más valioso que tiene uno del ser humano, la familia. Yo año tras año juego en invierno, pero en Venezuela. Entonces cuando tú eres ficha de un equipo en Venezuela, tú no puedes jugar en otro país, sino tienes que jugar en ese país. Entonces obviamente se acercó Luis Alfonso García, el gerente, y me dice, Valvino, queremos que vengas para acá. Y yo, mira, a mí me gustaría, pero necesitamos el permiso. Luego ellos se comunican con mi equipo en Venezuela, con la Confederación del Caribe, y se obtuvo el permiso. Y me hubiera encantado de estar jugando aquí, porque año tras año, en verano, muchos de mis compañeros me comentaban cómo era la Liga del Pacífico. Entonces era una experiencia, prácticamente como era como un sueño, una experiencia de que quería vivir esta experiencia de jugar en la Liga del Pacífico, ya que se juega muy buen béisbol. Así que cuando se dio lo del permiso, le di las gracias tanto a mi equipo de Venezuela, por darme el permiso, y al gerente Luis Alfonso García, por darme la oportunidad de estar aquí. Así que estoy bien agradecido de estar aquí, disfrutando, y tratando de darlo todo por el todo por este equipo de Mexicali, y de que queremos, como quien dice, ese quinto campeonato, el equipo es un equipo unido, y un equipo que va a dar muchas victorias, y se va a ir viendo, se va a ir viendo a medida de que ya obtengan las victorias, el público va a ver resultados de que vamos a estar ahí en la pelea. Nuevamente les mando saludos a mi familia, a mi esposa, que ha sido de principal motivación en mi vida, igual que mi mamá, que gracias a mi madre es que estoy aquí, porque fue la que me dio esos primeros pasos para yo poder ingresar a la Liga del Profesional, así que han sido bastante importantes, tanto mi esposa, mi mamá y mi papá, que siempre están ahí día a día, una llamada a pesar de los kilómetros, siempre mi papá y mi mamá siempre están ahí presentes apoyándome. Saludos igual a mis hijos, a Cristian y a Camila, y a todos mis familiares que siempre me andan apoyando. También les quiero enviar saludos a mis fanáticos de los Tecolotes, de los Laredos y de las Águilas de Veracruz, que siempre me apoyan en todos lados, y hoy en día en especial a Mexicali, por abrirme las puertas y estar aquí representando su equipo, que nos sigan apoyando, que las victorias van a llegar y vamos a ir en busca de ese quinto título. ¡Gracias!